O nos desarrollamos como país completo o no vamos a ser un país desarrollado. Nos da lo mismo nacer en una de las grandes ciudades o en una localidad aislada. Dentro de los aspectos más relevantes del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, está su compromiso de luchar contra la desigualdad. Por ello, incluyó en sus 50 medidas para los primeros 100 días de gobierno, la tarea de implementar un plan especial de desarrollo en las regiones más apartadas del país. Se trataba de combatir la desigualdad desde el punto de vista territorial. De este modo, se reconoció que quienes vivimos en los territorios más lejanos del centro del país no accedemos a bienes y servicios como el resto de nuestros compatriotas, tanto en calidad, oportunidad o precio. Estamos en una nueva jornada de nuestro proyecto a contradicción y social de la zona excepción. Una gran experiencia para nosotros de conocer lo que se está haciendo en nuestra región. La gran cantidad de dinero que se ha invertido en la región, que con las platas del gobierno regional hubiese sido imposible que se realicen. Así que hoy día feliz de poder ver ya cómo se están materializando los dineros en pro de los beneficios de la zona extrema. Para nosotros, por lo menos, es una experiencia muy buena porque así podemos decirle a nuestros vecinos si cumplieron en porvenir, natales. La presidenta Michelle Bachelet toma la opción y decide levantar el hospital de porvenir y se comienzan los trabajos. Es un orgullo que tres de los cinco hospitales construidos durante el gobierno de la presidenta Bachelet están en la región de Magallanes. Emociona ver el hospital antiguo a esto que se va a entregar a la comunidad. Tenemos este nuevo hospital que será inaugurado prontamente y la verdad nos tiene a todos los funcionarios, los médicos y la gran parte de la ciudadanía contenta con respecto a este tema. Hoy día podemos estar orgullosos, ¿no es cierto?, que a través de este gobierno de la presidenta Bachelet y de este plan de zonas extremas podemos contar ya con rutas pavimentadas que nos van a permitir una mejor conectividad para los habitantes de porvenir. El programa de visita es rendir cuentas pero en terreno y permitirle a las personas que conozcan, digamos, las iniciativas de inversión. La cuenta pública me pareció bien porque también nosotros queremos estar informados de las cosas que se hacen dentro de la región. Para nosotros como fueguinos, ver que hay tanta inversión pública en una comuna como la nuestra es importante. El solo ver hechos que se están concretando las obras que se prometieron a través de la zona extrema, eso nos deja muy contentos. La buena noticia que llegan los dirigentes sociales de Punta Arenas que visitaron estos proyectos va a dar cuenta a la comunidad de Punta Arenas del real alcance de la inversión pública en el gobierno de la presidenta Bachelet. Bueno, acá se ha hecho parte de lo que es la exposición y el conocimiento del plan de zona extrema. La provincia de Tierra del Fuego ha sido una de las grandes beneficiarias con proyecto histórico. Estamos muy orgullosos porque no solamente han sido promesas sino que hoy día los dirigentes han podido ver cómo esto se ha hecho realidad con pavimentación, con hospitales, con casas, con condiciones mejores de vida para nuestra gente. Esta reunión igual sirve para ver el progreso acá de nuestra querida provincia de Última Esperanza. Estamos muy contentos. Música El hermoso hospital de Puerto Natales que algunos de ustedes tuvieron una ocasión de conocer cuando se estaba construyendo. Música El hospital viejo está muy en malas condiciones, espero que este sea mejor en la atención profesionales y con el hospital bonito que está. Esa es una grata alegría ya que al poder mostrar la finalización de este hospital, el antes y el después, es un gran logro que se ha hecho. Música Tengo mucho apoyo del gobierno en relación a terminar este proyecto. Música 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 Ha llegado el momento de que nosotros nos damos cuenta de qué es lo que hemos hecho en estos tres años de infracción. No teníamos para lavar la ropa, ni para ducharnos nosotros. En cambio ahora tengo agua para ducharnos. Tengo agua para lavar. No tengo que andar pescando mi ropa, ir a la ciudad donde la vecina a lavar. Entonces esas son cosas que yo, personalmente, yo las agradezco mucho a este gobierno y a todas las personas que han estado con nosotros en este problema. Música Música A mí me ha causado una tremenda satisfacción que nuestra presidenta haya invertido tanto dinero para la región de Magallanes. La verdad que esta experiencia ha sido increíble, poder conocer más a fondo lo que es el plan de Zonas Extremas. Qué gratificante ver cómo este último gobierno ha hecho un cambio enorme en nosotros, las personas de nuestra hermosa región de Magallanes. Música Zonas Extremas Música La presencia de varios dirigentes para solicitarles una cosa. Tenemos una deuda con nuestros adultos mayores, con la gente que vive sola, con el ser postrado. Porque a la hora de tener que hacer algún tipo de evacuación, no está la información de los vecinos para saber a quién ayudar primero. Música Posible construir con pertinencia. Con pertinencia respecto al tamaño de la familia, respecto de la cultura y el uso que cada uno le da a la vivienda respecto a la realidad regional. En el origen del gobierno de la presidenta Bachelet, entre el gobierno regional de Magallanes y el ministerio de vivienda, que fue posible por el plan de las zonas extremas, ha dado un fruto maravilloso en este conjunto habitacional. Llegó el gobierno de Michel Bachelet, nosotros con el terreno en mano llegamos donde el Ceremi y se empezó a gestionar todo. Y de atrás nos ayudó mucho el señor intendente, don Jorge Flies, para que esto llegara a salir antes que terminara el gobierno de Michel Bachelet. Y lo logró. Contenta porque realmente es un logro y un sueño que hemos tenido como pueblo originario. Música 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 Se reconoció nuestro derecho a ser protagonistas de nuestro desarrollo. Fuimos capaces de dialogar y ponernos de acuerdo e imaginar una región donde ciencia y Antártica sean conceptos tan comunes como ovejas y lana. Más que fierro y cemento, el plan de zonas extremas son sueños realizados y promesas cumplidas. Son las más de 10.000 personas de Pampa Redonda, Yauyau y Loteo Varillas que ahora cuentan en sus casas con agua potable. Es el ejemplo de que cuando se tienen las herramientas, una comunidad puede decidir su futuro, vencer las dificultades del clima, del aislamiento, para con tesón y coraje alcanzar su desarrollo. Con el plan de zonas extremas, los habitantes de Magallanes seremos dueños de nuestro destino. Música